Música Y bueno, es increíble todo lo que podemos hacer, sobre todo nuestros artesanos, nuestra gente de las rancherías de comunidades y pueblos indígenas, de Tapu Cinco, ¿verdad? Así es. Y tuve hace un momento o en alguna ocasión platicar con Blas, con su esposa y con sus hijos y en confianza él me decía que no es completamente ciego, pero no tiene una visión muy, muy profunda. Entonces lo complicado de todo esto, si teniendo bien nuestros ojos es un poco delicado hacer una artesanía, quiero que le digas al público que nos ve en este momento, ¿cómo es que logras hacer algo tan perfecto de esta manera? ¿Te guías por el sentimiento, por el instinto, Blas? ¿Cómo es que logras hacer este tipo de artesanías? Pues ya quizás es por la práctica, quizás, tal vez, no sé, muchas veces me han dicho y personas que me han visto tejiendo, pues se han sorprendido de que de igual manera he hecho tanto así tortilleras, abanicos, bolsas de petate. Es que te voy a decir algo con todo respeto, porque tengo la confianza con tu esposa y contigo y con tu familia, que son mis amigos y se los agradezco. Yo, hasta que platico contigo, me doy cuenta que tienes esta situación, porque en realidad, quien te ve no se da cuenta de lo que tú tienes. Así es, ese, bueno, pues es lo que le comentaba yo, que, pues de que muchas personas me han visto, pues, y no han notado, o sea, no se ve, pues... ¿No se da una cuenta? Ajá. Oye, Blas, para el público, por acá me dice la producción, ¿tu nombre completo? Mi nombre es Blas de la Cruz Rodríguez, originario de Tapoxingo. Oye, Blas, y con todo respeto, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué fuiste perdiendo la visa? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues es un problema de la retina, es retinopatía pigmentada degenerativa, se le llama el problema. De hecho, también es acompañado de catarata. Hace, bueno, este 27 de agosto, cumple un año, que se me hizo una cirugía del ojo izquierdo. Perdón. No, adelante. Se me puso un lente ocular para ver la posibilidad de recuperar un poco la lesión. ¿Y qué te pasó? ¿Mejoró un poco? Pues no, el médico que me hizo esa cirugía me fue muy claro, me dijo de que el problema no es por la catarata, es por la retina, pero lo que se hacía era un intento. Y pues me dijo de que si yo estaba a la disposición, de acuerdo, él estaba a la disposición de hacer la cirugía. Pues gracias al médico Cecilio, que estaba en aquel tiempo como en la CDI estatal, él fue el que me apoyaron con esa cirugía. Pues se lo agradezco mucho, aunque no dio resultado. Pero quiero decirte algo, Blas, y te hago este reportaje de parte de la familia de Coral, Radio y Televisión, con mucho respeto. Tú no te imaginas qué orgullo para mí como reportero entrevistarte, y qué gran mensaje le dejas a los seres humanos que vean este reportaje, porque de por sí las artesanías son muy difíciles, porque tienes que usar la vista, tienes que usar el instinto, las manos. Tú te dejas llevar por el corazón y haces estas obras de arte. Muchas felicidades, Blas. Gracias, amigo. ¿Cuál sería tu mensaje para la gente que consume tus productos? Y aprovecha para agradecerle a todas las personas que han confiado en tus manos mágicas. Que visite Tapoxingo, el corredor artesanal de Tapoxingo que tenemos como iniciativa, que consuma local. Muchas gracias, qué bonito. La verdad que yo había tenido el gusto de platicar con él en otras ocasiones, sabía que tenía una situación muy delicada en la vista, pero no a tal grado de que no pudiera ver su vista del 100%, solamente un 5 o un 3% puede distinguir algunas cosas, y es un artesano orgullosamente de Tabasco. Raúl Muñoz en la toma. También por parte de la producción, mi amigo Lázaro informó a Comeza. Esto es un ejemplo de vida no solo para Tabasco y México, esto es un ejemplo de vida para el mundo. compañía, este día, este día, bienvenidos a este día.